Esta casa es una casa de venta, una casa muy central, con agua de la ciudad, cerca a la 41, cerca a los centros comerciales, cerca a las escuelas. Es una casa remodelada, muy, muy bonita, piso de cerámica, agua de la ciudad, aselmen de la ciudad, espectacular. Aquí tiene la alondri, tiene otra puerta independiente, tiene un cuarto de acre, tiene la basura, tiene un árbol de aguacates, puede comer aguacates si quiera, aguacates, bananos, está la cocina, tiene todas las retromésticos nuevecitos. Aquí está el primer baño, este es el baño de la pieza principal, o baño social, totalmente nuevo, tiene agua en la ciudad. Muy bonito el baño, unos baños espectaculares, remodelados. Esta es la pieza principal, aquí se puede ver el árbol de aguacate, usted puede desde la ventana comer aguacate, también tiene un árbol de mangos. Puede sembrar el árbol que usted quiera aquí, tiene otra salida, tiene casi medio acre de terreno, un cuarto de acre de terreno. Este es el clóset de la pieza principal, es una casa muy bonita, 175 mil dólares. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, este es el segundo baño, o baño social. Tan bonito, un baño espectacular. Y esta es la segunda pieza, vista a la calle. Vista al terreno. Tiene aire acondicionado central, tiene el hondis, esta es la tercera pieza. Vista la parte de atrás, aquí puede poner una cosa para poner las herramientas, hacer una bodega de herramientas. Tiene aire acondicionado central. Esta es la tercera pieza, es una casa espectacular, bonita. Usted la financia y le queda una cuota de 700, 800 por 30 años. Muy barata, y aquí tiene una sala comedor. También muy bonita. Piso baldosa. Grabando, uno, dos, tres, grabando, uno, dos, tres, grabando, uno, dos, tres, chequeando, grabando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Venta de fichas de dones en la Florida, nosotros tenemos una ficha de dos acres, de cinco acres, de 15 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 acres, con casa o sin casa. No es solo... O con casa, con casa, con casa le podemos conseguir financiamiento, sin casa, es muy difícil el financiamiento, después no se puede conseguir con el mismo vendedor de la tierra, pero no es así que se habla con casa. O con un préstamo privado, con un préstamo privado. ¿Dónde estamos? Ya no, para comprar, acuérdense que para una ficha usted tiene que mostrar los ingresos, para una ficha oficial y que es baldita, eso no lo va a comprar, porque abuelito, después el puesto de la plaza, no va a tener el banco siempre presta. O sea, no es de... No, justo en la ficha, no lo que usted compra, va a comprar motores, por su buen préstamo, pero luego me mostró a la ficha usted Y Salot y que hay que mostrar el dinero, de manera que ahí usted quiere pica tienen que mostrar el dinero, va a estar adaptando ahí, va a comprar un préstamo, pues ella no hace nada. Voy a poner el volvente y apmprejo en la ficha de 30 seemsaa. grabando uno, dos, tres, grabando uno, dos, tres, grabando uno, dos, tres, chequeando, grabando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, llámeas a Sergio Jaramillo. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Porque tenemos muchos clientes, porque logramos conseguir el mejor precio de renta, de venta de compra de su casa porque tenemos mucha experiencia porque hacemos mucha publicidad si quiere vender nosotros tenemos casi más de un millón de personas que nos ven por internet por eso ponemos una casa y a los ocho días hay ocho o diez ofertas de venta y le vendemos casi como un remate o sea el que más planta es por la casa por eso es nosotros somos más efectivos y le vendemos más caro que los demás realtor llámeme Sergio Jaramillo grabando uno, dos, tres, grabando uno, dos, tres, grabando uno, dos, tres, chequeando grabando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis llámeme a Sergio Jaramillo mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar grabar, Sergio, chao porque tenemos muchos clientes porque logramos conseguir el mejor precio de renta, de venta o de compra de su casa porque tenemos mucha experiencia porque hacemos mucha publicidad y quiere vender nosotros tenemos casi más de un millón de personas que nos ven por internet por eso ponemos una casa y a los ocho días hay ocho o diez ofertas de venta y le vendemos casi como un remate o sea el que más planta hay por la casa por eso es nosotros somos más efectivos y vendemos más caro que los demás realtor que me lo hagan que me lo hagan Sergio Jaramillo mayor y duro mayor y duro? para la izquierda si pero nosotros vamos a España para el otro lado si pero igual les voy a llegar no va a llegar, hay otra que va a pasar esta es la conjeción que hay para el 15 grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3 grabando 1, 2, 3, chequeando grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6 mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar grabar Sergio, chao porque es que no me la... grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6 llame a Sergio Jaramillo mi nombre es Sergio Jaramillo yo estoy mirando aquí para grabar grabar Sergio, chao porque tenemos muchos clientes porque logramos conseguir el mejor precio de renta, de venta o de compra de su casa porque tenemos mucha experiencia porque hacemos mucha publicidad si quiere vender nosotros tenemos casi más de un millón de personas que nos ven por internet por eso ponemos una casa y a los 8 días hay 8 o 10 ofertas de venta y le vendemos casi como un remate o sea, el que más plata hay por la casa por eso es... nosotros somos más efectivos y vendemos más caro que los demás realtos porque tenemos muchos clientes porque logramos conseguir el mejor precio de renta, de venta o de compra de su casa porque tenemos mucha experiencia porque tenemos mucha experiencia porque hacemos mucha publicidad quien quiere vender nosotros tenemos casi más de un millón de personas que nos ven por internet por eso ponemos una casa y a los 8 días hay 8 o 10 ofertas de venta y le vendemos casi como un remate por eso es... por eso es... nosotros somos más efectivos y vendemos más caro que los... demás... realtos llámenos Sergio Jaramillo con el baño duples tres cuartos dos baños dos garajes esta es la sala esta es la cocina lavadora secadora y este es el garaje para un carro el garaje para un carro con la puerta eléctrica tiene la... la estufa tiene los baños el baño social tiene lavadora y secadora lavadora y secadora esta es la pieza principal con clóser y con el baño este es el baño la pieza principal son tres cuartos dos baños un garaje este es el otro cuarto y aquí tenemos el último cuarto para tres cuartos dos baños tres cuartos dos baños dos garajes un garaje perdón rentan 625 dólares llamar a Sergio Jaramillo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias